Bueno, esta noche viene un cantaón que viene de Mairena de Larcao, es Antonio Ortega Isco. ¿Sabes? He estado mirando un poquito el currículum de premios que tiene y tiene más de 80 primeros premios. Por poner un pequeño ejemplo, con 12 años ganó el premio de seta en la Peña Torre Macarena. También ganó en 2001 el premio de Mairena de Larcao, el Encante Bajo del Andaluz. En la Unión también ganó el 2002, la Soledad del Galá en 2005, la Silla de Oro el de Gané en 2005, el Concurso Nacional de Córdoba en 2007, Membrillo de Oro de Montegenil y el Colón Flamenco de Huevo. Viene acompañado por otro gran guitarrista que es Antonio García. Y esta noche presenta su disco que se llama Calle de Largo. Por cierto, los discos están allí a 10 euros para llevarlo en el coche, es muy entretenido. Así que animaros y vamos a darle un fuerte aplauso a Antonio Ortega y Antonio García. Quiero decir también que me da mucha alegría ver mi amigo Fernando de Mejiva, mi amigo Gabriel de Bailén, Andrés de Fortuna y Antonio Gómez, que lo estoy viendo desde aquí, que he tenido el gusto de cantar buena muchas veces. Adiós a los árticos. Nada, pues ahora vamos a hacer un cante por Mariana. Un cante por Mariana que tengo yo grabado en el CD. Este cante lo hizo, lo grabó Pac Moyan, gran aficionado por el cantador Monte Carmona, muy amigo de nosotros, que ya falleció. Cuando ganó el concurso de confederaciones de Peña Flamenca, la Andalucía, en Húmedas. Y grabó este cante por Mariana y nosotros como recuerdo, lo hemos pedido recoger en nuestro trabajo. Vamos a hacer este cante por Mariana. Sí, hey. Me escucha bien por fuera, ¿no? Sí. No, 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 no. Mi gente, mi pueblo, mi pueblo y mi gente En mi corazón Los llevo presente Tralala, tralala, tralala Tralala, la mielo, la mielo, la ra Tralala, la mielo, la mielo, la ra Por más años que pasaba Sería aquel hombre pensando en su piel beberra ¡Ay, el olivo, la Y en los paseos de la tarde de verano, ay, y en fuente y en la soledad seguía aquel hombre y pensando y pensando y pensaba en ella. Y en los paseos de la tarde de verano, ay, y en fuente y en la soledad seguía aquel hombre y pensando y pensaba en ella. Y en la niña los negros, ay, y en la niña los negros. Fue el primer querer que dejó en el puño. Y en la niña los negros, ay, y en la niña los negros. La misma que suele reírme a él, mientras haces viejo. Viejo, viejo. Y en la niña los negros, ay, y en la niña los negros. Y en la niña los negros, ay, y en la niña los negros. Y en la niña los negros, ay, y en la niña los negros. Y en la niña los negros.